Hola a todos, mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión yo publiqué mi cuenta de Instagram en una imagen para que ustedes les quieran algunas preguntas, así que vamos a iniciar inmediatamente con las preguntas. La primera pregunta es de ArrobaVersatilVerso, quien dice por qué los jóvenes escritores y los escritores no tan jóvenes, pero que escriben para este público, se centran en los mismos temas, tanto que termina siendo cliché como el romanticismo, el autismo y chicos más de escuela. A mi opinión, lo que pasa es que la mayoría de los autores jóvenes o autores no tan jóvenes que escriben para adolescentes, ellos tratan siempre de buscar un beneficio económico tras de eso, porque eso es lamentablemente lo que venden y no todos los jóvenes leen romanticismo, chicos malos, el autismo, sino que se basan en otros temas, pero esos temas en específico no se venden casi. Creo que también tiene mucho que ver que esos tópicos, pues se relacionan mucho con el mundo de los jóvenes, pero vamos a sabernos un poco del tema, porque si por ejemplo nos ponemos a pensar en Harry Potter, es un libro que se puede basar para niños o adolescentes, y quizás para adultos jóvenes, y no tanto ni de romanticismo, ni de erotismo, ni de chicos malos, sino de maya, así que no se puede generalizar a todos los autores. La segunda pregunta es de Arroba Adam Pérez, quien dice, ¿con qué libro te adentraste a la lectura? Fue Crepúsculo de Stephanie Meyer, y este fue el primer libro que me adentro a la lectura por placer, este número lo compraron a los 14 años de edad, hace 6 años, así que tengo 6 años leyendo por puro placer. La siguiente pregunta es de Arroba Palabras de Papel 18, quien comenta que cuál es mi libro favorito y que la saluda en el video, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu comentario, Arroba Palabras de Papel 18. Mi libro favorito, siempre lo menciono en los videos, pero hoy va a cambiar un poco, y podría ser Delirium de Lauren Oliver, de verdad que cuando leí este libro me cambió totalmente la perspectiva de la lectura. Y si quieren ver la reseña de canal, pues síganme en los comentarios y con mucho gusto, la idea. La siguiente pregunta es de Arroba Joacaterin, quien dice, ¿qué libros de tu ayuda me recomendarías y cuantos has leído? Por aquí tengo mis favoritos, de Carlos Gautamax Sánchez, en la actualidad mi favorito es Los Fantasmas del Espejo, también tengo por acá Mujeres sin Conquista, Un Grito Desesperado, entre otros. He leído aproximadamente 10 libros de superación personal. La siguiente pregunta es de Arroba Mind of Books, quien dice que si me gusta escribir, y si me gusta, pues, ¿qué tipo de literatura? Bueno, yo escribo, sí, pero ensayos literarios. O sea, tener un pensamiento crítico sobre algunas cosas, pero nunca me ha adentrado a la literatura en sí. Pero quizás después, cuando ya yo tenga una base más formada, me gustaría escribir de romance o contemporáneo, o ese tipo de cosas, no tanto de fantasía, porque para eso hay que tener muy buena imaginación. Arroba el mundito de los libros, Rd, dice que el libro crees que ha aportado a tu vida. Creo que uno de los libros que más ha aportado a mi vida es Brida, de Pablo Coelho, no soy muy fan de él, pero este en específico creo que tiene un buen mensaje, y las metáforas que dice son espectaculares. Arroba Pau Tdm, dice que me inspiró a hacer videos en YouTube. Desde hace mucho tiempo yo quería hacer videos en YouTube. Yo no me inventé este mundo, ni de YouTube, ni nada de eso. Específicamente de reseñas de libros, pero no me había atrevido. Pero un día terminé la selección de Kira Kast. Quería recomendarlo solo mucho a una persona, pero no tengo muchos amigos que lean. Así que simplemente ese día prendí mi cámara y comencé a hablar. Y pues así fue que inicié. No fue nada súper planeado, sino que un día decidí hacer los videos. Arroba Miss Rolópez, dice que cuál es mi libro clásico favorito. Y aunque no soy muy fanática de los clásicos, pues uno de mis favoritos es El Túnel, de Ernesto Sábato, y Romei Bullieta, de William Shakespeare. Arroba Colmiachi, dice cuál es tu saga o trilogía favorita. Yo no soy muy amante de las sagas, porque es que me gustan más los libros solos, stand alone. Pero de verdad es que esta me sorprendió mucho cuando la leí, más que era de vampiros. Son seis libros, pero solamente tengo tres, porque los otros los dejaron de sacar en mi país. Pero son Vampire Academy, The Frostbite, The Rich of Me, y el tercero Shadow Kids. Arroba Cristina Guava me dice, ¿te gusta volver a leer los libros que más se gustaron o te marcaron de alguna forma? No soy muy amante a releer libros, pero sí que, por ejemplo, he releído El Principito. También he releído Bajo la misma estrella de John Green, pero prefiero mejor marcar con post-it mis partes favoritas y releer mis frases que volver a leer los libros, porque es que yo quiero leer muchos libros. Arroba Ivy Flower 165, dice qué libros crees que ha tenido la mejor atención cinematográfica y la peor. La mejor adaptación cinematográfica la mencioné en uno de mis videos pasados, Me Before You o Yo Antes de Ti. Y la peor adaptación cinematográfica para mí fue justamente del libro que mencioné hace unos minutos, que fue Vampire Academy de Richelmy. Esta adaptación fue horrible. Fueron muy sarcásticos, se vio un poco profesional y los actores no parecían acorde a los del libro, así que no me gustó para nada. Perdón, sí, pues, la de mí me gustó, tengo un poco de tiempo. Arroba G01, dice cuál es mi portada favorita de un libro. Hija de un mi hueso, de Laini Taylor. El Mundo de los Libros R.D. dice que cuáles son mis booktours favoritos. Yo tengo como cinco favoritos, que son Rises Rebeles, las palabras de Fa, Klau, Esme de Fly Like a Butterfly, y Jessie the Reader, también Caritastic, también... Tengo muchos... Los pongo todos aquí. Yo tengo muchos booktours favoritos. Me gustan más los de habla inglesa que los de español. María Puma D. dice que si pudiera donar algún libro, ¿cuál sería ella quién? Es La Ladrona de Libros, de Marcus Zusak. Recuerdo que un amigo mío me dijo una vez que quería el libro de La Ladrona de Libros, y pues me gustaría donarlo, porque, en verdad, aunque no lo he leído, sé que es un libro maravilloso. O más bien que donarlo, comprarle uno, porque... Donarlo conmigo. Esmeralda Reyes, en el mes, dice que si yo tengo algún libro escrito. En el colegio yo escribía libros de poemas, pero no era la gran cosa, así que sí que llegué a publicar dos, y fueron para proyectos escolares. Arroba el mundito de los libros, es de de me preguntan en qué programas utilizo para editar los videos, y utilizo el programa de Adobe Premiere CS5, creo que se llama. Bueno, la Omi Díaz dice que, ¿qué libros no te han gustado y que a casi todo el mundo le han gustado? No es que no me han gustado, no es que no me han gustado, pero cuando lo compré tenía muchas expectativas, y fue la trilogía de Divergent, de Veronica Roth. El primer libro sí que me gustó, Divergent, iré por los post-it, tengo Insurgent y Allegiant, pero no me han animado a leerlos. Bueno, Insurgent lo comencé hace un tiempo, pero no sé, no me atrapa, ni simplemente con un libro no me atrapa, lo dejo de leer. No me importa que sean muy populares o que estén a la moda, es lo que a mí me gusta en el momento, y de verdad es que quizás le dé una oportunidad más tarde. Aroba Melisa Reyes dice que, un libro que marcó un antes y un después en mi vida. Y sí, quizás Mi Corazón en los Días Grises, de Jasmine Huarga. Bueno, me puse a reflexionar este libro, Mi Corazón en los Días Grises, también tengo una reseña aquí en el canal, porque es que me puse a pensar en todas las cosas que se pueden evitar solamente hablando con una persona y escuchándola, que de verdad es que es muy bonito. Si tienes un amigo que quizás esté pasando por un momento difícil, preste la atención y no lo ignores, porque quizás pueda salvar su vida. También por Facebook me preguntan algunos de ustedes que cuál es mi género favorito, y yo podría decir que mi género favorito es contemporáneo o John Lowe. Nunca he sido muy amante de la ciencia ficción, así que no me gusta mucho el género de fantasía, o high fantasy, o nada de eso. Ana Carolina también me hizo algunas preguntas. ¿Cuál es el personaje de un libro con el cual me relaciono más o me siento identificada? Tengo que elegir Belly, de The Summer I Turned 30, justamente lo terminé y me siento muy relacionada con ese personaje. Y también me pregunta que cuál es un personaje que odio mucho, y la verdad es que pensé muchísimo y no recuerdo algún personaje que odie. De verdad es que no soy de odiar mucho a las personas. Creo que hasta aquí es este video. Muchas gracias por todas sus preguntas. Por favor, suscríbanse al canal, denle me gusta a este video, y recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi Twitter, mi Facebook, mi Goodreads y mi blog. Y de verdad, muchas gracias. Ya somos 175 suscriptores en el canal y se me hace muy feliz. No creí de verdad que me verían tantas personas, así que muchísimas, muchísimas gracias por ver mis videos. Y hasta la próxima. Bye.